¡Hola Comiqueros! Hoy exploraremos la historia del mejor arquero de Marvel, Ojo de Halcón. ¡Comencemos! Clint Barton era el hijo menor de un pequeño propietario de un negocio en Iowa. Cuando Clint era pequeño, su padre se dio a la bebida y se convirtió en un terror para su familia. Arnold Barton estuvo aterrorizados a sus hijos hasta que, conduciendo borracho, tuvo un accidente en el que murió él junto a su esposa, cuando Clint tenía 8 años. Clint y su hermano Barney vivieron en un orfanato hasta que a los 14 años, cuando Barney decidió escaparse, Clint no quería hacerlo, pero como Barney era su única familia, fue con él. Clint se refugiaron en un circo ambulante donde encontraron a Jakes Dukensne, conocido como el espadachín, principal atracción del circo. El espadachín tuvo a Clint como pupilo y, reconociendo su habilidad natural con el arco, convenció a un conocido suyo, un experto arquero llamado Tiro Trucado, para que le enseñara a manejar el arco y las flechas. Además, practicando 8 horas al día durante años, Clint llegó a manejar el arco como un maestro y adoptó la identidad de Ojo de Halcón. Clint idolatraba al espadachín, pero un día, cuando tenía 18 años, lo descubrió robando dinero del circo. Este le ofreció un irse como dúo de atracadores, con su espada y el arco de Clint no tendrían rival, pero Clint se negó, y ambos combatieron, el espadachín ganó y se marchó, pero Clint sobrevivió y continuó entrenándose bajo Tiro Trucado, convirtiéndose en su ayudante y aprendiendo a usar flechas trucadas, hasta que se dio cuenta de que Tiro Trucado era un mercenario criminal, y Clint también lo rechazó. Años después, cuando el circo estaba en Coney Island, uno de los vagones comenzó a girar descontroladamente, pero el héroe enmascarado Iron Man consiguió detenerlo, y salvar a sus ocupantes. Al ver la admiración que la gente tenía por Iron Man, Clint se fabricó su propio traje, y se convirtió en un aventurero enmascarado, con el nombre de Ojo de Halcón. En su primera actuación como héroe, detuvo un ladrón de joyas, pero cuando la policía lo vio, con el botín, le confundió con un ladrón, e intentó detenerlo. Clint y yo, y acabó teniendo que combatir con Iron Man. Poco después, conoció a la viuda negra, quien lo cuidó y se convirtió en su amante. Aunque Natasha insistía en que trabajaba para la paz del mundo, Clint sospechaba que en realidad era una espía extranjera. Como compañero de la viuda, Ojo de Halcón cometió varios actos fuera de la ley, y lo echó varias veces contra Iron Man. Natasha, enamorada de él, decidió desatar de su país, pero con consecuencia de esto, recibió un disparo y Ojo de Halcón prometió enmendar sus errores. Iron Man descubrió la verdadera naturaleza de Ojo de Halcón, y potresionó su ingreso a los seres más poderosos de la Tierra, los Vengadores, como sustituto. El cuarteto estaba compuesto por Mercurio, la bruja escarlata del Capitán América como líder, puesto por el que Ojo de Halcón se enfrentó más de una vez al Capi, aunque Ojo de Halcón acabó respetando y admirando al Capitán. En sus primeros años como Vengador, Ojo de Halcón volvió a encontrarse con el espadachín, ahora un criminal disfrazado, y descubrió que su hermano se había convertido en un mafioso. Con los años, Ojo de Halcón se convirtió en uno de los componentes principales de los Vengadores. Bueno, eso fue todo por ahora. No olviden darle like y suscribirse, y también visítenos en Comic World, la mejor página de cómics gratuitos. Adiós.